En el aula múltiple se desarrolló el segundo foro Loro Viejo Si Aprende a Hablar, un espacio que busca eliminar los prejuicios que se tienen hacia los adultos mayores. El día de hoy estábamos conversando sobre los estereotipos asociados al envejecimiento y la vejez, hablando de eso de que Loro Viejo no aprende a hablar, pues estábamos contando que hay mitos y estigmas que deben ser derribados porque los Loros Viejos si aprenden a hablar. Estuvimos conversando de temas muy interesantes y la población estuvo muy contenta. Bellísima, una gran convocatoria, una asistencia muy amplia de las personas mayores, eso es muy gratificante y favorecedor para el municipio y es muy bueno ver tantas personas reunidas en pro del envejecimiento y la vejez y obviamente gracias a la administración municipal por hacer posible este proceso. Es importante tocar estos temas en los municipios y generar la sensibilización porque todas las personas estamos envejeciendo diariamente. Algún día fuimos jóvenes, fuimos más jóvenes, niños, adolescentes, ahora somos adultos jóvenes en mi caso y espero ser una mujer mayor, una mujer mayor que pueda vivir en una sociedad para todas las edades y pensar que en mi municipio puedo hacer cosas con todas las personas sin importar la edad y compartir durante muchos años tranquilamente. Estoy acá en el municipio de Granada en un evento muy hermoso, que es la segunda versión que se celebra en el municipio, denominado Loro Viejo se aprende a hablar, donde es un encuentro un poco académico, un poco cultural y se trata sobre diferentes temas relacionados con el proceso de envejecimiento humano, de la vejez y sobre todo de las personas mayores de nuestro municipio. Bueno, esos espacios son muy importantes porque si bien muchas de las personas que acá están en el municipio conocen sobre las personas mayores todavía se dan muchas prácticas de discriminación y estereotipos negativos en contra de las personas mayores y es sumamente importante que todos nos eduquemos en estos temas sobre el envejecimiento humano y la vejez. Además, no podemos negar que en la gran mayoría de nuestros municipios el aumento de la población, el proceso de envejecimiento y en etapa de la vejez viene en aumento y los municipios se tienen que preparar con programas y estrategias para que tengamos a estas poblaciones. Y me gusta el espacio de que he aprendido muchas cosas, todo, y que porque me ha parecido importante por todo, muy bien cuadrado, muy bien diseñado. Me gusta mucho lo que dijo del adulto que podía también estudiar, ¿cierto? Y aprende uno a lo que uno, como quien dice, lo que a uno le interesa, ¿cierto? El tuyo es porque por una parte uno aprende cosas y por otra parte se va entreteniendo uno de los, ¿qué le digo yo?, de los quehaceres. Se descansa uno de las luces. Muy, 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 cosas muy importantes de que uno, pues, uno no debe de complicarse con nada, ¿cierto? Por nada, uno seguir como Dios le ayude y ahí va uno, ahí va uno en el grupo y yo vivo muy amañada, y amañada en el grupo. Muy bien, uno aprende mucho de muchos consejos y muy bueno porque uno ya se hace amistad con todos, todos los de las veredas, de los pueblos y de todo. Y desde el adulto mayor, estoy muy contento de estar en el grupo, muy contento porque me han acogido en el grupo muy bien, a pesar que no doy parte de esa vereda, me siento muy bien porque me han acogido muy bien en el grupo. Muchas cosas he aprendido en el día de hoy, que no somos viejos y podemos tratar a las personas de viejos y no de adulto mayor. Les cuento que el día de hoy estamos en el foro de Loro Viejos y Aprende a Hablar, donde estamos dando un mensaje muy importante a toda la comunidad, a las personas mayores, de lo valiosos que son las personas mayores para nosotros, ¿cierto? Desde la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde de Don Daniel, estamos con el objetivo de hacerle entender a las personas y a la comunidad de que los adultos mayores son muy valiosos, son muy importantes, merecen respeto, que si en algún momento las personas mayores son lentas o presentan alguna enfermedad o alguna discapacidad, hay que tenerles paciencia, tolerancia, cariño, trabajar con ellos de la mano y obviamente no necesariamente todas las personas son en esas condiciones. Hay personas mayores totalmente activas, saludables, que participan de los programas gerontológicos y que son unos aprendices que pueden aprender sistemas, que pueden aprender cualquier tecnología. Con la ponencia de dos gerontólogas se tocaron temas como la independencia, las habilidades y el aprendizaje de las personas mayores, además de las maneras correctas de nombrarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!